¡Hola! 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 ¡Bienvenidos y bienvenidas al Xero Da Dinero! Estamos en los Estudios Rosarios Agastume de Ferrari Y hoy traemos más de 50.000 lempiras en premio ¿Cómo se llama el colegio? Centro de Educación Básica Felipe de Borbón ¡Felipe de Borbón! ¡Felipe de Borbón! ¡Felipe de Borbón! Vamos a saludar al primer grupo de modelos de las tiendas ¡Charlie! ¡Hola! ¡Felipe de Borbón! ¡Felipe de Borbón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, Tigo me llega La pregunta para ganarse El celular inteligente de Tigo ¿Quién es hoy Don Felipe de Borbón? ¿Quién es hoy Don Felipe de Borbón? ¿Quién es hoy Don Felipe de Borbón? El rey de España El rey de España El rey de España El centro básico de ustedes Se llama Felipe de Borbón Así que Don Felipe de Borbón Fue príncipe Y en los últimos años Es el rey de España Se ganó el celular inteligente de Tigo Vamos a continuación A una pausa Y al regresar Conocerás a las otras tres modelos Del programa de hoy De Tiendas Charlie Y ahora En Xero Da dinero Vamos a recibir A las modelos De Tiendas Charlie De Tiendas Charlie Y ahora De Tiendas Charlie ¡Gracias! 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 Esta modelo es de Tegucigalpa, se llama Paola. Y completamos el grupo de modelos de hoy con esta señorita, que es la que tiene más tiempo de estar en Xero da dinero, y se llama Andrea. Y en un instante más las vamos a tener a todas juntas en el escenario, a las seis modelos de las tiendas Charlie del programa de hoy. Pero antes de eso les pregunto, ¿se quieren ganar 400 lempilas en efectivo? ¡Vamos con un premio de la Sula! Toma leche por la mañana, te llenará de energía para rendir todo el día. Nada es tan bueno como un vaso de leche Sula. Tomas leche, tomas vida. Se gana el premio de la Sula quien me diga el nombre del programa que aparecerá en pantalla. ¡Viaje muy emocionante! ¡Dora la Exploradora! ¡Dora la Exploradora! ¡Dora la Exploradora! Le vamos a entregar por cortesía de la Sula, 400 lempiras en efectivo. 100, 200, 300, 400 lempiras en efectivo, más 250 lempiras en productos Sula. Y a continuación, vamos a desarrollar el juego de los obstáculos de harina de maíz Maseca. El juego de Maseca. Maseca, sabor y tradición de nuestra cocina hecha con la mejor harina de maíz. Da lo mejor a tu familia, aliméntalo sanamente con harina de maíz Maseca. Maseca, la harina de maíz pionera en Honduras que te da mayor rendimiento por tu dinero y que es 100% puro maíz. Maseca, 30 años en Honduras, juntos desde siempre. ¡Corre tiempo! El regreso es sin las vallas. Las vallas solamente son para trasladar los cubos. Le van a terminar doliendo las partes de la ingle. ¡No, mi amor! Trata de ponerlas una encima de otra para no confundirte, así como lo está haciendo su yapa. No, mi amor, vení, 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 vení. Tenés que pasar por todas las vallas, tenés que pasar por todas las vallas. ¡Dale! Bueno, Doña Azullapa ya colocó las primeras tres y ahora va por las segundas tres. Doña Azullapa con los anteojos, camisa blanca. Maseca es el maíz de esta tierra. ¡Dale! No tendrás problemas con las tortillas, nunca se te van a resquebrajar. Maseca, 30 años, más de 30 años con las comidas tradicionales de nuestro país. Observamos en pantalla la ventaja que tiene Doña Azullapa. Vamos a ver, Doña Azullapa. Todavía tiene que arreglarla, Doña Azullapa. Está trasladando las últimas Doña Azullapa. Maseca, el maíz de esta tierra para hacer tus tacas, para hacer rosquillas. Nacatamales, para nacatamales tenemos la maseca tamal. También tenemos la maseca pastelitos. Vamos a ver quién gana la competencia, quién logró trasladar las tres columnas correctamente. Doña Azullapa viene por la penúltima pieza. ¡Están a punto de terminar! ¡Están a punto de terminar! ¡Sullapa tiene un error! ¡Reina tiene muchos errores! ¡Ganó Azullapa! Así que venga Azullapa, ustedes la ganadora del premio. Le vamos a dar a Doña Reina por su esfuerzo. Le vamos a entregar 20 libras de maseca a la señora Reina. Gracias por participar. Mientras tanto, a la señora Azullapa le damos los 500 lempiras en efectivo. Aquí están, 500 lempiras en efectivo. Y por supuesto, 20 libras de maseca, el maíz de esta tierra. Gracias por participar. Y a continuación, vamos a regalar un premio por cortesía de los Embutidos Europea. ¡Embutidos Europea! Embutidos Europea fue creada en el año 1967 por el señor Tibor Yabloniki. Contamos con maquinaria de alta tecnología y experiencia en la ciencia, desarrollo y sustentación de las carnes procesadas y embutidos. De este mismo modo, contamos con el activo más importante, que es el de contar con la preferencia de las miles de familias que nos conocen como marca de embutidos 100% hondureña. Queremos compartir contigo nuestro 50 aniversario y celebrarlo a lo grande. Gracias por ser parte de la gran familia europea. ¿Quién es el artista que aparecerá en pantalla? ¡Bag Bunny y Arcángel! ¡Bag Bunny y Arcángel! La señorita se ganó los 600 lempiras por cortesía de Embutidos Europea. Y yo me voy en este momento a disfrutar de los Embutidos Europea. Embutidos Europea. 50 años acompañándonos en nuestro hogar con el Certificado de Calidad Internacional HACCP. Embutidos Europea. Chorizo extremeño, mortadela con chile, carne molida, chorizo copetín, chorizo cervecero, jamón popular. Y hoy nos han traído el rico jamón cubano. La modelo va a probar el jamón cubano y también la otra señorita va a probar el jamón cubano, que en este caso le han puesto adentro un poquito de pepino y un poquito de tomate. ¡Probamos el rico jamón cubano! La modelo les va a entregar los productos de Europea. La modelo está repartiéndoles la mortadela de los Embutidos Europea. Y mientras ustedes la prueban, nos vamos al juego del péndulo de Kentucky Fried Chicken. Disfruta de las nuevas y deliciosas Buffalo Wings Basket en Kentucky. Sabrosas alitas de pollo bañadas en salsa búfalo sobre una cama de abundantes y crujientes papas. No esperes a que te cuenten. Ve a Kentucky y pruébalas. Kentucky Fried Chicken para chuparse los dedos. ¡Listo! ¡Vamos a columpiarse! ¡A columpiarse! Si no las aprieta bien, difícilmente va a ganar. ¡Uno por uno! Están empatados, dos por dos. ¡Está ganando Carlos! ¡Está ganando Carlos! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¡Ganó Carlos! ¡El ganador fue Carlos! ¡Doscientos, cuatrocientos, seiscientos y ochocientos lempiras! ¡Consuman los productos de pollo frito de Kentucky Fried Chicken! Y a continuación, vamos a regalar por cortesía de Néctares Enjoy. Las frutas hicieron lo imposible para entrar en la lata de Néctares Enjoy. Y después de tantos intentos, lo lograron. Busca y disfruta el sabor que más te gusta. Entre manzana, pera, melocotón y piña. Néctares Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas. Les voy a poner un gol del campeonato mundial. Y me contestan lo que les voy a preguntar después. ¿Cómo iba el marcador cuando metió ese gol Neymar? ¡Uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos! ¡Tres a dos! ¡Cero! ¡Uno a cero! ¿Iba ganando quién? ¡El Brasil! Iba ganando Croacia 1-0 cuando empató Neymar. El premio de Néctares Enjoy va para el baúl. Vamos a una pausa comercial. Prepárense porque al regreso de esta pausa comercial estarán juntas por primera vez en el programa las seis modelos de tiendas Charlie. Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé. Pero llega el día en que necesitas dejarlo descubrir el mundo por sí mismo, sin interrupciones. Como el día en que descubrió su reflejo. Por eso, te presentamos el nuevo Huggies ActiveSec que te ofrece un mejor ajuste y te da absorción hasta por 12 horas. Es el número uno en absorción para que explore el mundo. Huggies ActiveSec, número uno en absorción y número uno preferida por las madres en Honduras. ¡Tres aniversarios! Tenemos mucho más de trece razones para celebrar Estufa de gas Mave, seis quemadores a 10.195 lempiras 340 lempiras, cuota quincenal, con cilindro gratis. Refrigeradora LG de siete pies a 7.795 lempiras 277 lempiras, cuota quincenal, con 20% de descuento. Navadora General Electric, 18 kilos a 11.495 lempiras 382 lempiras, cuota quincenal, con 10% de descuento. Solo en el gallo, más gallo, compare y compruebe. Con mi tarjeta de crédito Atlantida Celebra, puedo darme esos gustitos más seguido. Porque pago menos de la mitad de intereses que con otras tarjetas. Y siempre gano puntos por cada compra realizada. Y su opción Celebra Paga me permite cancelar el saldo mensual de mis tarjetas de otros bancos y quedarme con una tasa del 28%. ¿Qué esperas? Cámbiate a una Celebra y corta los altos intereses ya. Banco Atlantida, imagina, cree, triunfa. Las tareas de la escuela son cada vez más difíciles para Isabela. Y para Tomás, su salud y bienestar es lo más importante. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrete con los superpoderes de leche Ceteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Ceteco. Siempre con tu familia. ¡Hola! ¿Me da por favor una pizza que esté suculenta, caliente y lista con mucho sabor? Porque yo quiero probarla, pero sí que... Tardarás más tiempo en pedirla que en llevártela. En Little Caesars, la pizza gigante de Pedroni siempre está lista. Llévatela a 99 lempiras. También disfruta de la pizza de jamón y la de queso por solo 99 lempiras cada una. Son tres opciones para disfrutar, sin llamar, sin esperar. Little Caesars. Pizza, pizza. Muy pronto. Telecash. Se renueva. Espéralo. La onicomicosis es una infección de las uñas causada por hongos, que cambia su color y grosor. Es muy frecuente por su fácil contagio en hombres y en mujeres. UNESIA, un efectivo medicamento antimicótico que se aplica fácilmente, ayudando a recuperar el color y la dureza de la uña. Para el cuidado de mis uñas, UNESIA. Todas queremos ser más rubias, pero que se vea natural. Con la línea Tío Nacho Aclarante, en donde convive el poder aclarante de la manzanilla con su exclusiva jalea real. Tío Nacho Aclarante, capaz de aclarar tu cabello rubio con suavidad. Además, se ilumina con bellos reflejos dorados. Tío Nacho, el rey de la jalea real que da nueva vida a tu cabello. Y ahora, llegó el momento de ver juntas en el escenario, por primera vez en el programa de hoy, a las seis modelos de tiendas, ¡Charlie! ¡Suscríbete al canal! Los cabellos de las modelos de tiendas, ¡Charlie! Son preparados cada semana por Salas de Belleza Yvonne. Las Salas de Belleza Yvonne se encuentran en Avenida La Paz, teléfono 2221-0238. En Boulevard La Hacienda, teléfono 2235-4950. Y también hay un Beauty Supply de Yvonne en el centro de Tecucigalpa. Son casi 50 años atendiendo la belleza de la mujer de Honduras en Salas de Belleza Yvonne. ¡Público! ¿Se quieren ganar una canasta de jabón, Mr. Max? ¡Ahí está el premio! La familia Mr. Max Poder Extreme sigue creciendo y presenta su nueva variedad con doble poder neutralizador de olores. Ahora, frescura intensa, una exquisita fragancia y llamativo color. Síguenos en Facebook y aprende útiles consejos de limpieza, asesoría en modas y mucho más. ¡Se lo gana quien me diga el nombre de esta novela! ¡Señorita Pólvora! ¡Correcto! ¡Señorita Pólvora! ¡La señorita se ganó una canasta llena de jabón, Mr. Max! ¡Con su nuevo neutralizador de olores, frescura intensa! ¡A continuación, vamos a armar la pareja de superhéroes de leche en polvo Ceteco! ¡El juego de Ceteco! Se ha descubierto que en cada vaso de leche Ceteco hay un poder especial que ayuda a todos los niños a cumplir cualquier misión. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrate con los superpoderes de leche Ceteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Ceteco, siempre con tu familia. Conoce más de los superhéroes en www.superheroesceteco.com Aquí están los superhéroes de leche en polvo Ceteco. Fabiola, superhéroe de la leche uno más, para niños de uno a tres años. Aquí está Valentín, superhéroe de la leche para niños de más de tres años. Isabela, superhéroe de toda la leche Ceteco. Y Tomás, que es el superhéroe de la leche deslactosada. Saludamos a Jeremy. Vamos a destaparle. Aquí una lata con leche Ceteco. Esta es la lata de leche Ceteco que puedes comprar en todas partes. La lata. Te voy a dar 40 segundos para que intentes encontrar la pareja u otras parejas. Cronómetro en cero. Ahora, corre tiempo. Buscamos la lata con leche Ceteco. La lata amarilla que dice vitaminas A y D, ácido fólico y calcio que contiene la leche en polvo Ceteco. Estamos buscando la lata con leche Ceteco. Esa es la leche para niños de más de un año. Esa es la leche para niños de más de tres años. Son 40 segundos. ¿Dónde está la lata? ¿Dónde está la otra lata? Valentín. Aparece la leche para niños de más de tres años. Aparece Tomás. Son 40 segundos que se van a terminar. La leche para más de tres años. ¡Ay! Tampoco la encontró. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Dónde estaba la otra, la pareja de esta leche? Ahí estaba. La que no encontraste estaba en esta esquina. Así que, Jeremy, te fuiste con los 40 segundos sin encontrar ninguna pareja. Mientras viene el otro participante, recibimos a esta señorita. Bienvenida, señorita. ¿Qué me trae? Leche Ceteco deslactosada. Leche Ceteco deslactosada. Esto es para la gente intolerante a la lactosa. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. A mí me hace mal, se me inflama el estómago, la leche común y corriente. Pero, con la leche deslactosada, esta bolsa, yo no tengo ningún problema. No se me inflama, no disparo. Y por eso yo me tomo todas las noches, antes de dormir, un vaso con leche Ceteco. Leche deslactosada de Ceteco. Y, si usted me quiere acompañar un día, usted toma normal, porque usted no es intolerante a la lactosa. ¿O sí? No. Bueno, me voy a llevar este vasito para darle la otra modelo. Mientras ya llegó el siguiente concursante, señorita, le traigo un vasito con leche deslactosada de Ceteco. Saludamos a Yair. Yair, te vamos a destapar la lata de leche Ceteco para niños de más de tres años. Y te voy a dar 40 segundos para que encontres la pareja. El cronómetro en cero. Corre tiempo. Sale Tomás. Aparece la pareja. Ahí está la pareja. Encontraste la pareja. Aquí está. La leche para niños de más de tres años y la leche para niños de más de tres años. Para que los niños queden activos y brillantes. Buscate ahora la pareja de Fabiola. Ese es Tomás. Buscamos la pareja de Fabiola. Ahí está la pareja de Fabiola. En apenas 24 segundos, Yair es el ganador del juego. Te voy a pagar por cortesía de leche en polvo Ceteco los 500 lempiras en efectivo. Aquí está, mira. 500 lempiras en efectivo más 800 lempiras de leche en polvo Ceteco. Recuerden, si tienen problemas, disparan cuando toman leche o se les inflama el estómago. Tomen esta leche que es la leche deslactosada de Ceteco. Vamos a regalarle al público leche Ceteco. Y ahora, tenemos un premio por cortesía de Farmacias Kielsa. Aquí es el nuevo servicio de atención en línea de Farmacias Kielsa. Compruébalo con estos tres sencillos pasos. Llama al 2207-100, haz tu pedido y recógelo sin hacer fila en la farmacia que más te convenga. Farmacias Kielsa, aquí ahorras más. Se gana el premio de las Farmacias Kielsa. La persona que me diga a quién estoy entrevistando en estas imágenes. Ven a mis brazos igual que un gorrión. Ven, ven. José, José. José, José. La respuesta es Miguel Gallardo. El premio va para el baúl. El premio de Farmacias Kielsa es parte hoy de nuestro baúl. Entretanto, le damos la bienvenida nuevamente a X0. Da dinero a la harina Gold Star. Baleada fácil. El juego de harina Gold Star. Señora, si está cansada de no poder hacer baleadas o tiene manos calientes, pruebe ya la nueva harina baleada fácil de Gold Star. En pocos pasos, prepare las más ricas baleadas para su familia. Solamente agregue agua a la mezcla, amase, haga las bolitas y deje en reposo. Palmee, póngalas en el comal y listo. Disfrute las más deliciosas baleadas en un 2x3 con harina baleada fácil de Gold Star. El gringo, me continuar mojado en Honduras forever. El juego consiste en poner en el orden los pasos para hacer la baleada fácil de Gold Star, la harina del gringo. La señorita se llama Leivin y la señorita se llama Raquel. Raquel tiene su propio tablero con los pasos del 1 al 8 y Leivin tiene su propio tablero también con los pasos del 1 al 8. Quien los ponga primero sin equivocarse será la ganadora. ¡Corre tiempo! ¿Cuál es el primer paso para hacer la harina, para hacer la baleada fácil de harina Gold Star? Lo primero es verter harina. Después de verter harina, hay que agregar una taza con agua. Después de agregar una taza con agua, hay que amasar. Después de amasar la harina con el agua, la harina Gold Star baleada fácil, el cuarto paso es hacer bolitas. Después de hacer las bolitas, es necesario dejar que las bolitas reposen durante 20 minutos. La harina del gringo, el gringo gustarle. Luego hay que estirar las bolitas. El penúltimo paso es poner las bolitas estiradas en el comal. Y el último paso es disfrutar. Disfrutar. Lo han hecho exactamente en el mismo tiempo. Lo han hecho exactamente en el mismo tiempo. ¡Empate! Vamos a entregarles el premio a las dos concursantes. Vengan para acá, para que reciban las canastas. Vamos a entregarle... Bueno, una canasta es un poco más chica que la otra, pero ustedes cuando se vayan, entreguémosle una a cada una. Y ustedes cuando se retiren, van a sacar un poco de aquí para darle a Raquel, porque el partido terminó empatada, incluso para ubicar al gringo. ¿No te gustan los gringos? No. Ah, por eso. ¿Y a vos te gustan los gringos? Sí. Pues te tiene que gustar Gold Star. A continuación, vamos a regalarle al público arroz. El arroz que como yo se llama Arroz Progreso. Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos. Y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia, desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz, preferimos Arroz Progreso. Agudeza mental. ¿Qué hace un rockero? ¿Qué hace un rockero? Roquear. ¿Qué hace un rockero? Parte piedra. Correcto. Un rockero parte rocas. Un rockero parte rocas y la va a vender. Se ganó una canasta de arroz Progreso. Ingreso. A un precio extraordinariamente accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus es más grande, más acolchonado, más suavecito y más rendidor Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar Rosal Plus, siempre a tu lado Se gana el premio la persona que me diga cómo se llama este programa Sé que también soy un poco egoísta porque no ayuda a muchas personas Pero usted cuando es serio Los hechiceros La señorita se gana 300 lempiras en efectivo más mucho producto Rosal 100, 200 y 300 lempiras en efectivo más todo este papel higiénico Más este otro papel higiénico Más estas toallas que sirven para que tu mami no tenga que lavar los trapos con los que limpia la casa Bueno, papel para limpiarse no faltará Vamos a la competencia de parejas contra parejas, conocimientos generales Parejas versus parejas En esta categoría los estranguladores de turno William Campos de San Pedro Sula y Javier Matute de Santa Ana Francisco Morazán Para jugar contra ellos Del Felipe de Borbón Saludamos a la pareja Neifer Perdomo Y Jonathan Cruz ¡Sí se puede derrotar a los estranguladores de la turno! ¿Quién es Jonathan? Jonathan Y su compañero se llama Neifer Bueno Comenzamos con un sorteo Quien saque la carta más baja Es el que empieza Vamos a ver quien sacó la carta más baja Neifer Se la pasa a Jonathan La carta más baja Es la carta que sacó El muchacho del Felipe de Borbón Los premios en efectivo de esta categoría son por cortesía de Clínica Odenas Rala Que anuncia el reinicio de la atención médica a bajo costo para sus ojos Consulta oftalmológica por solo 300 lempiras Cirugía de catarata desde 5000 lempiras Inyección de ojos para diabéticos desde 1000 lempiras Aros y lentes por solo 595 lempiras Teléfono 2239-6233 ¿Listo? Neifer, ¿qué tema quieres? Ortografía Ortografía Hay que escribir la siguiente La siguiente palabra Sausal Es un sitio poblado de sauces Ustedes saben que el sauce es un árbol Entonces En un lugar donde hay varios sauces Se denomina Sausal ¿Cómo se escribe Sausal? Sausal El participante Neifer solamente escucha Él no puede ver Sin embargo, hace un gran esfuerzo Y seguía En este momento su compañero Jonathan Correcta la respuesta Correcto Sausal Con Zeta la segunda ¿Quién te la sopló? ¿Quién te la sopló? ¿Te la sopló Neifer? ¿O te la sabía vos? Los dos ¿Ah? Entre los dos Entre los dos Vos dijiste que la primera era S Y él dijo que la segunda era Z ¿Verdad? Chequen O sea que la parte importante la hizo Neifer Primera oportunidad para los jóvenes Bueno, ni tan jóvenes Ya tienen bastante tiempo en X02 dinero El de Santa Ana, Francisco Morazán Ya hay paso de Santa Ana para Tegucigalpa Sí, ya, excelente Ahora está excelente Y don William Campos ¿Qué tema quieren? Portografía Es una frase la que hay que escribir Dice La desvergüenza y la insolencia 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 Parece que se bajó el bigote de don William Campos La desvergüenza y la insolencia Fíjese bien que haya puesto todos los signos gramaticales La desvergüenza y la insolencia Le puso la diéresis a la U Es necesario poner esos puntitos Porque si no se los pusiera Diría la desvergüenza Pero la palabra es desvergüenza Te dio risa, ¿no? Pero es que es cierto Esos dos puntitos encima de la U Hacen que uno lea desvergüenza Si le quito los puntitos es desvergüenza Y estaría mal Y la insolencia Con S la primera, con C la segunda Correcto Se empató el partido Uno La posición número uno Turno para Neyfer y Jonathan Liga Nacional La pregunta de Liga Nacional Exjugador de Real Sociedad Que desde enero 2017 Juega en el Honduras del Progreso Ok, la misma pregunta va para el público Vamos a regalar la camista de la selección Por cortesía de Banco Ficosa En Ficosa invertimos en educación ambiental Financiera y prebásica Porque estamos convencidos que la educación Es desarrollo sostenible para la región Con educación es otro mundo Ficosa Comprometidos a ser mejores Henry Martínez Henry Martínez, correcto Henry Martínez Se ganó la camisa de la selección Para un niño Con la H en el pecho Por cortesía del banco oficial de la selección Banco Ficosa Y ahora Si falla uno Conteste el otro Una oportunidad para los señores de San Pedro Sula Uno por uno el marcador Tema Torneo de la CONCACAF ¿Cuántas veces fue campeón de la CONCACAF a nivel de clubes Honduras? Dos veces de la Olimpia Dos veces Correcta la respuesta Dos veces en 1972 y 1988 ¿Qué tema quiere? Cultura general Cultura general Es que no se pueden repetir temas Dice ¿Entre qué años ocurrió la primera guerra mundial? 1917 1920 Incorrecta la respuesta La misma pregunta pasa para la otra pareja ¿Entre qué años ocurrió la primera guerra mundial? Fue entre el 1914 A finales del 1917 Correcta la respuesta Lo estranguló Tres marcas en línea Así que De todas maneras te felicitamos Neyfer Te felicito porque Vos tenés buenos conocimientos Y anduviste por lo menos aproximadamente Que hay gente que no tiene idea La primera guerra mundial dice En tiempo de Cristo No De acuerdo Vos estás por lo menos ahí cerca Y colocaron una marca en el tresillo Así que Les voy a entregar los 150 lempiras Que se ganaron Neyfer Y su compañero Jonathan 50 lempiras 150 lempiras Y una Coca-Cola para Neyfer Una Coca-Cola para Neyfer Y una Coca-Cola para su compañero Jonathan Y gracias por participar El aplauso para el colegio Y le entregamos ahora al señor Javier 100 200 300 400 450 Y además una rica Coca-Cola Sabor original Y una Coca-Cola Cero calorías Para el señor Así que Termina la competencia De parejas Contra parejas Y nos vamos ahora Al público Para regalar Y darle la bienvenida A un A una nueva empresa Que se suma A las empresas triunfadoras De Xero Da dinero El próximo premio Es por cortesía De De todo De todo Para ahorrar La tienda Donde puedes encontrar Todo lo que necesitas Para tu hogar Productos de limpieza Productos de decoración Productos de belleza Y miles de artículos A precios Entre 9 y 99 lempiras Visítanos En Choluteca Juticalpa Danlí La Ceiba Santa Rosa de Copán Siguatepeque San Pedro Sula Y muy pronto En Tegucigalpa Si tu necesitas Productos de belleza Productos de limpieza Productos para el hogar A muy bajo costo Porque la situación económica Está muy difícil Tienes que visitar De todo De todo Se encuentra En San Pedro Sula Juticalpa Danlí Santa Rosa de Copán Siguatepeque Choluteca San Pedro Sula Y próximamente En Tegucigalpa Así que Vamos a regalar En este momento Una canasta Con más de 600 lempiras En productos De las tiendas De todo Son precios Que van entre 9 lempiras Y 99 lempiras Todo tipo de productos Entre 9 y 99 lempiras Una tienda Para tu bolsillo Regalamos este premio A quien me diga ¿Cómo se llama Esta cantante? Cristina Aguilera Cristina Aguilera La modelo de tienda Charly entrega Una canasta De la tienda De todo De todo Para ahorrar Aquí van 600 lempiras A continuación Nos vamos al juego De Encuentra tu pareja De productos Sula El juego De Sula Bienvenida Señorita ¿Cómo está? ¿Qué me trae? Nuestra variedad De leche Entera Descremada Deslacrosada Semidescremada También tenemos leche Con fibra Leche extracalcio En un empaque De larga duración El empaque De larga duración Aquí están los empaques De larga duración De los diferentes tipos De leche De Sula Y aquí aprovechamos Para saludar A la señorita Sharon Y a la señorita Arely Que son las dos concursantes La dos Y la nueve Vamos a ver si es cierto Destapamos la número dos Y la número nueve Está La leche con fibra descremada Y la nueve Está la leche con fibra descremada Uno a cero Gana Sharon Y ahora le toca el turno a Arely Escoja dos Donde haya pareja La uno Y la doce La uno y la doce Destapamos la número uno Y la doce En la uno está La descremada light Y en la doce está También la descremada light Uno a uno El marcador Turno para Sharon La tres y la diez Vamos a ver En la número tres Está La leche Extracalcio descremada Light Y en la número diez Está La deslactosada Semidescremada La cerramos Porque se acaba de equivocar Atención Si Arely encuentra una pareja Es la ganadora De los 500 lempiras en efectivo Y los 250 productos Sula silencio al público ¿Cuáles quiere? Cuatro y diez Cuatro y diez Número cuatro En la número cuatro Está la deslactosada Semidescremada Y en la diez También está La deslactosada Semidescremada Ganó Arely ¿En qué parte de Tegucigalpa vives? En la colonia Ocasuro Duarte Ok Te vamos a entregar Los 500 lempiras Por cortesía de Leches Sula Las diferentes leches Leches Sula Bueno Termina este juego Y nos vamos a continuación A regalarle al público Un celular Smartphone De Tigo Disfruta de tu internet Let me hear from you ¿Qué les está diciendo? Camaré por siempre Es una canción Déjame tener noticias tuyas O déjame saber de ti Eso significa El premio de Digo el celular Smartphone Va para el baúl A continuación Vamos con la memoria De Tropicón De almacenes Tropicás La memoria De Tropicón Almacenes Tropicás Está de aniversario Celebrando al son De Tropicón Con sus cuotas Chiquitas Y precios Bajitos Ven y llévate Todo lo que quieras Con los descuentos Más increíbles Para que celebremos juntos Estos 58 años Además Por tus compras Al crédito Mayores a 1999 Participas en un viaje A Roatán Para cuatro personas Todo incluido Almacenes Tropicás Siempre te dan más Wilmer Tropicón Tiene escondidos Nueve productos Que venden En almacenes Tropicás Donde hoy te fiamos Y mañana también Dime dónde está El mueble de cocina Que venden En almacenes Tropicás El 5 Veamos si está El mueble de cocina En el número 5 Posición número 5 Lo que tenemos ahí Es un televisor Inteligente Que te puede llevar Por 105 lempiras A la semana De cuota Vamos con el siguiente intento Buscamos siempre El mueble de cocina El 7 7 A ver si lo encontramos Tropicón se destapa Y hay Una estufa De gas 3.297 Te lempiras Al contado ¿Dónde está El mueble de cocina? 9 A ver si es cierto Que en el número 9 Aquí lo que hay Es un mini componente Que te llevas Por 142 lempiras A la semana Fallaste los 3 intentos Así que Venga el siguiente Participante Mientras les informo El premio Que se va a ganar El triunfador De esta competencia Se llevará Esta percoladora Con capacidad Para producir 8 tazas De café Al mismo tiempo Ok Dígame Natanael ¿En qué parte En qué posición Se encuentra Un mini componente? 6 Vamos a ver Si en la posición Número 6 Está el mini componente Destapamos el mini componente Lo que hay aquí Es una laptop Que te llevas Por 167 lempiras De cuota semanal Segundo intento Para encontrar El mini componente 3 3 Estábamos en la posición Número 3 En la posición Número 3 Dice que Hay un juego De sala Que te llevas A tu casa Por 266 lempiras De cuota semanal Último intento Para encontrar El mini componente 8 8 A ver si está El mini componente En la posición 8 Lo que está Y es una lavadora De ropa Que te llevas Por 60 lempiras A la semana Fallaste Tus 3 intentos Y ahora viene El tercer Y último concursante Señorita Verónica Verónica ¿Cuántos años tenés? 13 13 Mira que pareciera Que tuvieras 12 y medio Bueno Decime ¿Dónde está? Un televisor Un televisor inteligente Que venden En almacenes Trópicas Cuatro ¿Cuál? Cuatro Cuatro Televisor inteligente En la cuatro Lo que hay aquí Es una tablet Que te llevas Por 35 lempiras A la semana Cinco Cinco Buscamos el televisor Inteligente En la posición Cinco Televisor inteligente Ganó Verónica Ganó 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 Se lleva una percoladora Capaz de producir Ocho tazas de café Al mismo tiempo Vamos a una pausa comercial Saludamos a la gente Que nos mira en el mundo entero A través de la señal internacional www.televicentro.hn Al regresar Sigue la fiesta Con más premios Y juegos En Xero Da dinero Tenemos un premio De la leche Sula Toma leche Antes o después Del ejercicio Hará crecer Tus músculos Nada es tan bueno Como un vaso De leche Sula Tomas leche Tomas vida El premio será Para la persona Que me diga Cómo se llama Esta cantante O actriz A la que estoy Entrevistando En estas imágenes Van a estar también Mañana con nosotros Pero Y además que tú Ya hiciste una colaboración Porque aquí te veo Lo mismo que yo tengo aquí Tú lo tienes aquí En el pecho Laura León Laura León Aquí está el ganador Hey ¿Cómo supiste Que era Laura? Te voy a pagar 400 lempiras Por cortesía De leche Sula Mira aquí hay 100 200 300 Y 400 Lempiras En el activo Y las modelos Te entregan 250 lempiras En leche Sula A continuación Le vamos a cambiar Los pañales Hoggies A tu bebé Cámbiale el pañal Al bebé Hoggies Hoggies El único pañal Con diseños De Mickey Y Minnie Mouse Para que los niños Anden identificados Con sus personajes Favoritos Además Con la tecnología Innovadora Que permite Hasta 12 horas De absorción Y un sistema Duo Velcro Que aguanta Toda la noche Y para una máxima Limpieza A la primera pasada Recuerda usar Toallitas húmedas Hoggies ¿Listas? Arranca el juego Arranca el juego Lo primero que va a hacer Es coger una toallita Para limpiar Al niño Y después Observamos Como Mariela Le está Colocando El pañal Pone al niño Y le cambia el pañal Es muy usual En Honduras Que quienes cambian Los pañales De los niños Sean los hermanos mayores En este caso La hermanita mayor Porque la mami Anda trabajando Lo importante Es que la joven Sepa que Debe ponerle Pañales Hoggies Que son los más económicos Los de mejor calidad Y los más higiénicos Para que el niño No tenga enfermedades Nada como tu abrazo Para proteger a tu bebé Pero llega el día En que necesita Dejarlo descubrir El mundo por sí mismo Sin interrupciones Como el día En que descubrió Su reflejo Por eso Te presentamos El nuevo Hoggies ActiveSec Que te ofrece Un mejor ajuste Y te da absorción Hasta por 12 horas Es el número uno En absorción Para que explore el mundo Hoggies ActiveSec Número uno En absorción Y número uno Preferida Por las madres En Honduras Estoy viendo Lo que hizo Mariela Que fue la primera Que terminó Colocó perfectamente Este pañal Vamos a ver Si colocó Este pañal Este no lo puso También en realidad Mire Este pañal No está bien colocado Vamos a observar Si la otra señorita Que lo hizo Un poquito Más demorada Este pañal Si está bien colocado Y este pañal Creo que están Más o menos parecidas Así que la que lo hizo Primero fue Mariela Ganó Mariela A Mariela le vamos a entregar El premio del primer lugar Andrea entrega El premio del primer lugar Todos estos pañales Y además Esta otra presentación De la protección confiable Y por supuesto Las toallitas húmedas Huggies Y para la señorita Del segundo lugar También hay mucho producto De pañales Huggies Pagas 36 Y recibes 42 Y también Las toallitas húmedas Huggies Entretanto En el público Le vamos a regalar Pañales Huggies Al público Pañales Huggies ActiveSec Para el público Y nosotros aquí Vamos a realizar La prueba De absorción De los pañales Huggies Simulamos Los orines del niño Con esta agua Y se puede observar Que obviamente El líquido No traspasa El pañal Pero lo más importante Además de la absorción Es que El pañal Huggies Tiene la particularidad Que absorbe Los líquidos Que produce el niño En forma uniforme Lo cual permite Que los orines O lo que haga el niño Se distribuya Uniformemente Por la superficie Y no se arme Una bola Aquí abajo Que es la que incomoda Y hace que el niño Despierte en la noche Y la desvele a usted Prefiera los pañales Huggies ActiveSec Nos vamos a regalar A continuación Un premio De Maseca Maseca Sabor y tradición De nuestra cocina Hecha con la mejor Harina de maíz Da lo mejor A tu familia Alimentalo sanamente Con harina de maíz Maseca Maseca La harina de maíz Pionera en Honduras Que te da mayor rendimiento Por tu dinero Y que es 100% Puro maíz Maseca 30 años en Honduras Juntos Desde siempre Se gana el premio De Maseca La persona que me diga Cómo se llama Esta telenovela Contra el tiempo ¿Cómo? Contra el tiempo Contra el tiempo Contra el Pégale Pégale Ey vos ¿Sos novelero? ¿Te gusta la novela? No ¿Y quién te la sopló? ¿Quién te la sopló? Ella ¿Es tu novio? ¿Es tu novio? ¡Beso! 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 O sea que es tu novia ¿Ah? ¡Sí! ¡Uy! ¿Es tu novia? ¡Sí! ¿Y por qué la niegas? Hay que darle la mitad a ella Porque es la novia El pista Si te lo vamos a dar Todo a vos Porque en realidad ¿Me entendés? Y Estas otras son para vos Lo importante es que cuando termine El programa Todas las bolsas Las cargará Alejandro Y ahora Nos vamos Al frisbee del sabor De Coca-Cola El juego de Coca-Cola Con Coca-Cola disfrutas mejor cada momento Ya sea en el cine Compartiendo con amigos O viendo Xero Lo importante Es que seas tú quien elija Elige disfrutar de sus momentos Con una Coca-Cola sabor original O si lo prefieres El delicioso sabor de una Coca-Cola Sin azúcar Sin calorías O ambas Disfruta siempre de su auténtico sabor Como la prefieras Coca-Cola Siente el sabor Coca-Cola es Deliciosa y refrescante Y te ofrece dos opciones Para hacer más especiales Tus momentos La Coca-Cola sabor original Y la Coca-Cola sin azúcar Yo elegí la Coca-Cola sin azúcar Es mi preferida desde hace muchos años Yo sé que ustedes quieren Ya les vamos a dar Coca-Cola Con sus dos sabores El sabor original Y la Coca-Cola sin azúcar Nos ofrece hoy un divertido juego Que es el Frisbee del sabor Para eso Saludamos a Nicole Que está con la camiseta De la Coca-Cola sin azúcar Y a la señorita Sobeida Que también está con la camiseta Del color de la tapa De la Coca-Cola sin azúcar Va a comenzar Nicole Ha fallado la primera Mete la segunda Tiene una Falla la tercera Una de tres Dos de cuatro Tres de cinco Metió cuatro de seis Uno, dos, tres y cuatro Las metió en la Coca-Cola sin azúcar Falló las otras dos Vamos a ver ahora A la señorita Sobeida Tiene que meter cinco Para superar a su rival Falla la primera Tiene que meterla en la Coca-Cola sin azúcar En la Coca-Cola sin azúcar Solo metió una En la Coca-Cola sin azúcar Solo metió dos Esta es la Coca-Cola sin azúcar Metió una Y metió dos Contra cuatro Que metió su rival Por lo tanto La ganadora fue Nicole Antes de entregarte Los 500 lempiras Y las Coca-Colas Nicole Este momento Tenemos que celebrarlo Y te doy a escoger Cual Coca-Cola Quieres para celebrar La Coca-Cola sabor original O la Coca-Cola sin azúcar Sabor original Sabor original La modelo le destapa La Coca-Cola sabor original Y entre los dos Vamos a disfrutar De este momento Salud Muy bien Le hace mejor que yo Recuerde Para disfrutar Los grandes momentos De la vida Acompáñese De la Coca-Cola sin azúcar O de la Coca-Cola Sabor original Los grandes momentos Se disfrutan junto a los amigos Con Coca-Cola Vamos a entregarle Los 500 lempiras Que se ha ganado En efectivo Y estas botellas De Coca-Cola Sin azúcar Prueba y disfruta De una deliciosa Coca-Cola Con todo el sabor Y sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Vamos a continuación A regalarle al público Por cortesía De Tiendas Charlie A Tiendas Charlie Llegan todas las semanas Las prendas femeninas Que están de moda En el mundo entero Para ser una mujer moderna Vístete en Charlie Una propuesta de moda La pregunta Para ganarse Una cartera De Tiendas Charlie Es algo que Todas las muchachas Que me acompañan Hoy Deberían saber Mucho cuidado Dice la pregunta ¿Por qué la mujer infiel? Saben lo que es Una mujer infiel ¿Por qué la mujer infiel Se cuidaba De no quedar embarazada? Para que nadie Supiera que es infiel El problema Era que al esposo Le habían hecho La operación Llamada Vasectomía Por la cual El esposo Nunca la podía Dejar embarazada Por lo tanto Si quedaba embarazada No era del esposo Porque el esposo Había sido operado Para no tener hijos El premio De Charlie Va para el baúl Pausa comercial Ya volvemos Se ha descubierto Que en cada vaso De leche Ceteco Hay un poder especial Que ayuda A todos los niños A cumplir cualquier misión Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrate con los superpoderes De leche Ceteco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia Conoce más de los superhéroes En www.superheroesceteco.com Y aquí vamos a regalar 800 lempiras de leche Ceteco A quien me diga Cómo se llama el muñeco Mira Espera Mira donde La superabeja La superabeja Hola El programa se llama La superabeja Y aquí está la señorita Que se gana Los 800 lempiras En leche Ceteco Permiso para que La modelo de tienda Charly le entregue Los 800 lempiras De leche en polvo Ceteco A la ganadora A continuación Iremos al juego De trasladar Las bolsitas De arroz Progreso El juego De arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso Es un juego Es un juego Es un juego de velocidad El que logre Transportar más bolsitas Más rápidamente Será el ganador Listo Se arranca el juego Cada uno tiene Su propia olla El flaco El más grandote Es el que en este momento Está tomando una ligera ventaja El otro Corre un poco más lento Parece que las grandes zancadas Del flaco Le están dando momentáneamente El triunfo Arroz Progreso A ver señorita Usted sabe hacer arroz Progreso Con qué Arroz con pollo Arroz a la jardinera ¿Cómo sería el arroz a la jardinera? Con vegetales Con vegetales Arroz con pollo Arroz con carne Arroz con frijoles Arroz con leche Me gusta de postre El arroz con leche Pero siempre tiene que ser Arroz Progreso Le explico por qué Porque el arroz Progreso Tiene el grano más largo Es más blanco Y además El arroz Progreso Me sabe mejor Es clasificado electrónicamente En Vaprosa Se encuentra Vaprosa En la carretera De Progreso A tela final Se acabó Se acabó el tiempo Vamos a contar Cuántas logró traer El flaco Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Del flaco El otro niño metió Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce El ganador Fue Mario El flaco Mario ¿Sabes cocinar? ¿Sabes hacer arroz? Más o menos Más o menos ¿Y tu mamá? Sí Bueno pues para que te prepara un montón de arroz Progreso Y ahora Nos vamos a regalar un premio por cortesía de los Embutidos Europea Embutidos Europea fue creada en el año 1967 por el señor Tibor Jabloni Contamos con maquinaria de alta tecnología y experiencia en la ciencia de desarrollo y sustentación de las carnes procesadas y embutidos De este mismo modo contamos con el activo más importante que es el de contar con la preferencia de las miles de familias que nos conocen como marca de embutidos 100% hondureña Queremos compartir contigo nuestro 50 aniversario y celebrarlo a lo grande Gracias por ser parte de la gran familia europea Para ganarse el premio de los Embutidos Europea solamente dígame esta agudeza mental ¿Por qué piden vacaciones las maletas? Porque están cansadas Están cansadas de tanto viaje, correcto Están cansadas de tanto viaje El joven se ganó 600 lempiras de Embutidos Europea que entrega la modelo de las tiendas Charlie 600 lempiras de Embutidos Europea Yo en este momento me voy a comer Embutidos Europea Más de 50 años acompañándonos en nuestros hogares Embutidos Europea Jamón de pollo, jamón prensado, salami ahumado, chuleta ahumada, mortadela, chorizo barbacoa, hot dog Y tantos productos como el que nos han dado hoy, el que nos trajeron hoy, que es el rico jamón cubano Modelos, por favor, sírvanse el jamón cubano Que yo también me voy a servir jamón cubano Se lo puede comer así o se puede hacer un rico sándwich como este sándwichito que está aquí con jamón cubano Bueno, yo voy a probar el jamón, ¿qué tal está el jamón? Muy rico A usted me imagino que también le encanta Y mientras yo me como este jamón cubano, la modelo de las tiendas Charlie Para ustedes, mortadela de Europea Vamos ahora a presentarles el juego de farmacias Kielsa El juego de Kielsa Aquí es el nuevo servicio de atención en línea de farmacias Kielsa Compruébalo con estos tres sencillos pasos Llama al 2207-100 Haz tu pedido y recógelo sin hacer fila en la farmacia que más te convenga Farmacias Kielsa, aquí ahorras más Te van a hacer una pregunta a los de farmacias Kielsa A ver si la sabes contestar Primera pregunta Kielsa, aquí ahorras más Nombres cinco ciudades donde podés encontrar las farmacias Kielsa en Honduras Tegucigalpa Una Choluteca Dos Paraíso Tres Gracias a Dios San Pedro Sula San Pedro Sula Y Comayagua Correcta la respuesta Se ganó una gift card de farmacias Kielsa 250 lempiras para retirar lo que quiera de farmacias Kielsa Vamos con el siguiente participante Lester Pregunta de farmacias Kielsa ¿Cómo se llama el nuevo servicio de atención en línea de farmacias Kielsa? Aquí Aquí ¿Cómo se deletrea aquí? A A I Correcto Se ganó una gift card de farmacias Kielsa Viene a continuación la señorita para quien formulamos la pregunta que aparece en pantalla Esa pregunta dice ¿Cuál es el número de teléfono del servicio en línea aquí? 2207-100 2207-100 Correcto 2207-100 2207-100 Se gana una gift card de farmacias Kielsa Naim ¿Cuáles son los descuentos que siempre tiene farmacias Kielsa? 25% para todo público Y 45% para... 40% para toda... Para tercera edad Tercera edad Correcta la respuesta Se ganó una canasta de farmacias Kielsa 35% de descuento para todo público Y 40% de descuento para los mayores de 60 años El último participante Dice la pregunta para él De farmacias Kielsa Aquí ahorras más ¿Cuáles son los tres pasos a seguir Para obtener el servicio aquí en línea? Llamar, pedir y recoger Explíqueme cada uno ¿Qué es eso de llamar? ¿A dónde llamo? A la farmacia A la farmacia Al 2207-100 Después Pedir el producto Pedir lo que querés consumir Y después Recoger el producto Recoger el producto Que lo podés recoger en cualquier farmacia Por ejemplo Mire yo vivo en Luarque Quiero que en la farmacia Kielsa Que está aquí en Luarque Me tengan tal producto Entonces llamás 2207-1000 Quiero tal cosa Y lo recogeré en la farmacia de Luarque Se ganó la otra canasta de farmacias Kielsa Y así termina el juego de farmacias Kielsa Vamos a continuación A regalar un premio de manteca Clover Brand Clover Brand contiene nutrientes necesarios Que me ayudan a cuidar a mi familia Clover Brand Siempre lo mejor ¿Cómo se llama este artista? One Direction Eso, One Direction Te ganaste una canasta repleta De manteca Clover Y otros productos Para que tu mami quede Bien en la casa Bien provista El siguiente juego Se llama Las remesas del Banco Atlántida Las remesas del Banco Atlántida Reclama tu remesa en Banco Atlántida Con más de 188 agencias A nivel nacional Y con horario extendido Todos los días Hasta las 7 de la noche En las agencias de centros comerciales Remesas Atlántida Más conveniente Fácil y seguro El primer verticimante Se llama Saeed Y el Banco Atlántida Te ofrece La posibilidad De ganar 50 dólares Identificando Uno de esos lugares Donde está el premio De 50 dólares ¿Cuál crees tú que es? El 7 Posición número 7 En la posición número 7 Dice Que hay una amplia red De agencias Con cobertura En los 18 departamentos Del país Donde puedes recoger Tus remesas Tus remesas son El pisto que te mandan De los Estados Unidos O de España O de otra parte del mundo Noel ¿Dónde están los 50 dólares? 5 5 5 Posición número 5 Para Noel ¡Ganaste! ¡Qué buena suerte Tiene este muchacho! Veamos otras ventajas De tener una libreta De remesas En el Banco Atlántida Se abre tu cuenta Con 250 lempiras Hay una amplia red En los Estados Unidos Y en otras partes Para enviar las remesas Hay atractivas tasas De interés Para tus ahorros En la libreta De remesas Acceso a la cuenta A través de nuestra Banca electrónica 24 horas al día Los 365 días del año Y además Te dan gratis Una tarjeta de débito Sin comisiones Cuando pagas con ella En los comercios En las tiendas Ey, vos tenés mucha suerte ¿Cómo supiste Que estabas en las 5? ¿Quién te la sopló? Nadie Vos sopivo, ¿ah? Sí ¿Dónde vivís Para irte a entrevistar? Colonia Loma del Norte Ahí vamos a llegar Así que Este muchacho Llamados Noel Se ganó Los 50 dólares ¿Tenés algún familiar En los Estados Unidos? No ¿Es fuera de Honduras? Tampoco Tampoco Bueno, pero algún amigo Debe tener familia Para que te manden Pistos de los Estados Unidos Se ganó 50 dólares Nos vamos a una pausa comercial Ya volvemos Con más Diversión Y ahora En Xero Da dinero Regalamos 400 lempiras En efectivo Y 250 En productos Zula Toma leche Y vive saludable Nunca dejes de crecer Nada es tan bueno Como un vaso De leche Zula Tomas leche Tomas vida El premio es Para quien me diga El nombre del muñequito Que aparecerá en pantalla Sí Winnie the Pooh Winnie the Pooh Correcto El ganador De los 400 lempiras En efectivo El programa se llama Winnie the Pooh 100 lempiras 200 300 400 lempiras En efectivo Más 250 En leche Zula Y ahora En Xero Da dinero Aprenderemos a jugar El juego de la diaria Más uno El juego Del loto Bueno Recibimos aquí A Gabriela Salazar Bienvenida Aquí tenemos Las esferitas Que nos determinarán El número De la diaria Más uno Y Vamos a ver Si los concursantes A quienes vamos a saludar después Tienen la oportunidad De ganarse 800 lempiras Con Una inversión De 6 lempiras Saquemos los números Aquí están Los números Los primeros Dos números A ver El primer numerito Es el 4 Y el numerito Que acompaña Es el 8 Así que es el 48 Pero Si adiciono Un lempira A los 5 lempiras De la jugada mínima Tengo la posibilidad De ganarme 800 lempiras Para eso Veamos Cuál es el tercer número El tercer número Es El número 7 7 Así que 48 Y 7 Saludamos aquí a Don Samuel Y a Don Dailing Va a comenzar jugando Don Samuel Véngase Samuel Aquí Y usted va a jugar Después En este momento Usted tiene que ir a buscar El número 4 Y el número 8 Del número 48 Y tiene que meterlas En esta cesta Y después Va a buscar El número 7 Y lo mete En la otra cesta Listo Arranca el juego Busca el número 4 El número 4 Y el número 8 Número 4 A ver si lo mete El número 4 Uy Falló el 4 El otro señor El otro señor Tiene que lanzar El número 4 Lanza el número 4 Lanza el número 4 Y lo falla Ok De nuevo Señor Lanza el número 4 Lo metió Lanza el número 8 El número 48 Que es el número Que le cayó En diaria Y Lo falla Siguiente Marte Simante Lanza el número 4 Lanzará el número 4 Uy De nuevo A lanzar el número 4 8 El número Usted metió el número 4 Ahora le toca el número 8 Usted ya metió el 4 Ahora le toca el número 8 Uy Señor Usted no ha metido Ni el 4 Tiene que meter el 48 Que es el número Y si mete también el 7 Con su inversión de 6 lempiras Se gana 800 Metió el 4 A ver si mete el 8 Tranquilo Uy Se le fue Usted le toca el número 8 Uy Vamos Qué difícil Está el 8 Ahí está el 48 Ahora Usted Paga un lempiras más Con 5 lempiras Usted Tenía el 48 Con un lempiras más Puede acertar El tercer número Que es el 7 De acuerdo a la bolita Que salió Entonces Vámonos al otro aro Y encuentra aquí El número 7 Aquí está el número 7 Si mete el 7 Usted se gana Los 800 Lempiras Con una inversión De 6 lempiras Lo falló Sigue intentando Y la metió Se ganó 800 lempiras Ya ganó Recuerde Con 5 lempiras Para participar En diario más 1 Mete un lempira más Con 6 lempiras Usted tiene derecho A 3 números En este caso Fue el 48 Las 2 que metió Más El número adicional Que fue el número 7 Con los 2 números originales Más El tercer número Que fue 7 El señor se ganó 800 lempiras De Loto Saldo Para ir a jugar El juego que usted quiera De Loto Ya sea en línea En Loto.hn O A través De los diferentes Loto Centros En todo el país Nos vamos ahora A un premio Por cortesía De La Curazao En La Curazao Cash Te apoyamos En todos tus proyectos Emprende el negocio De tus sueños Estudios O remodela tu vivienda Con los mejores beneficios Te prestamos Hasta 30 mil lempiras En efectivo al instante Facilito Con tan solo presentar Tu identidad Y constancia de trabajo Visítanos en las principales Ciudades del país O cualquier tienda De La Curazao Y elige el plan de pago Que se ajuste A tus necesidades La Curazao Cash El empujoncito Que tus sueños necesitan Se gana el premio De almacenes La Curazao Quien me diga A quien estoy entrevistando En estas imágenes Me he desvelado Puedo levantarme enojado Pero de repente Diga mi mujer Y este Par de cachetadas Y ahí estoy bien otra vez O sea me da A mi no te creas Que al revés Pepe Aguilar Pepe Aguilar Correcto Pepe Aguilar El joven se ganó Un ventilador De pie De los almacenes La Curazao Para vivir mejor A continuación El juego De La Rapidez Extrema Que se logra Lavando con Jabón Mr. Max Poder Extreme Rapidez Extrema De Olores De Olores De Olores De Olores De Olores Este es el que tiene Maxi Tell Para facilitar El planchado Y esta es La de color azul La barra de color azul Con activadores Mientras tanto Usted va con La potenciadora de limpieza Que es la barra de color verde La amarilla Que es Neutralizador De Olores Y la de color naranja Que es la nueva Frescura Intensa Listas Arranca la competencia Arranca la competencia De Jabones Mr. Max Mr. Max Frescura Intensa La familia Mr. Max Poder Extreme Sigue creciendo Y presenta Su nueva variedad Con doble poder Neutralizador De Olores Ahora Frescura Intensa Una exquisita fragancia Y un llamativo color Aquí les voy a mostrar La nueva Frescura Intensa De Jabones Mr. Max Esta es La frescura intensa De color anaranjado Esta es La de color verde Que es la Tradicional Neutralizadora De Olores Frescura Silvestre También está La neutralizadora De Olores La barra de color Amarillo Frescura Tropical Y la rosada Que es La que facilita El planchado Porque tiene Maxi Tell Síguenos en Facebook Y aprende útiles Consejos de limpieza Asesoría en modas Y mucho más Con un intenso aroma Una intensa limpieza Y una intensa Sensación de frescura Así Llegó el nuevo Mr. Max Poder Extreme Con doble poder Neutralizador de olores Y ahora Con la frescura Intensa La barra De color naranja Dale like A la página De Mr. Max En Facebook Para conocer Todo el mundo Que te ofrece Para el cuidado Y limpieza De tu ropa De tu ropa Y ahora También puedes disfrutar De una incomparable Experiencia A la hora De lavar Con el nuevo Mr. Max Poder con doble poder Suavizante Maxi Tell Ahora con Paraíso Primaveral Todo el poder Todo el poder Del suavizante Maxi Tell Para que sus prendas Queden suaves Y fáciles de planchar Combinando con su nuevo Y exquisito aroma Señoritas El tiempo está terminando Ha terminado el tiempo Vamos a ver Cuántas logró Traer Cuántas sacó La señorita Siren Del neutralizador De la frescura silvestre La inclinamos Y tenemos dos Ahora la que tiene Maxi Tell La inclinamos más Y tenemos Cuatro Seis Ocho Diez Y El activador Para que los blancos Queden más blancos Y los colores No se destiñan Trece Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintidós Veinticinco Veintisiete Veintinueve Treinta y dos Treinta y cuatro Treinta y seis Treinta y siete Treinta y siete Siren Veamos ahora Cuántas tiene Carlita Carlita La frescura intensa El nuevo neutralizador De olores Dos Cuatro Seis Ocho Diez Neutralizador De olores La barra De color Amarillo Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veintidós Veinticuatro Y con las verde Oscura Que son las potenciadores La barra Para las manchas Difíciles Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Más Veinticuatro Treinta y tres Contra treinta y siete De Sairin Ganó Sairin Así que Sairin se lleva La canasta Más grande De jabón Mr. Max Poder Xtreme Y Carla ¿Qué te pasa Carla? Ríase corazón Está triste Está triste Bueno pero se lleva Mire todas estas barras Del jabón Mr. Max Poder Xtreme Sigan la bando Con Mr. Max Poder Xtreme Y ahora tenemos Un premio Por cortesía Del pollo frito De Kentucky Fried Chicken Disfruta de las nuevas Y deliciosas Buffalo Wings Basket En Kentucky Sabrosas alitas De pollo Bañadas En salsa Búfalo Sobre una cama De abundantes Y crujientes papas No esperes A que te cuenten Ve a Kentucky Y pruébalas Kentucky Fried Chicken Para chuparse los dedos Se gana el premio Que me diga Cómo se llama Esa novela Mi adorable maldición Mi adorable maldición Se gana 400 lempiras Para ir a comer Lo que quiera En Kentucky Fried Chicken Si quiere un postrecito Si quiere una bebida Si quiere papita Si quiere pollo Aquí hay 400 lempiras Cada una de 200 lempiras Y ahora Nos vamos a la competencia Con la que empezó Xero Hace 27 años y medio Preguntas deportivas Individual varones Individual varones En esta categoría El estrangulador de turno Se llama Leonel Codoy Y para jugar contra él Recibimos hoy A Rolando Irias Rolando participó Hace algunos meses En la competencia De parejas Contra parejas Y ahora se ha inscrito Para participar En individual varones Vamos a realizar un sorteo La persona que saque La carta de mayor denominación Empezará jugando Contra Sillo Limpio La mayor denominación La sacó el señor Godoy Así que se queda Godoy en la marca X Mientras Rolando Lo hace en la marca Cero Temas deportivos ¿Qué tema quiere? Fútbol hondureño La pregunta sobre fútbol hondureño La pregunta sobre fútbol hondureño Dice Equipo y país De Alí Arriola En enero de este año Municipal Limeño del Salvador Correcta la respuesta Municipal Limeño del Salvador La marca X Al centro del Tresillo La primera oportunidad Para Rolando Boxeo Posición 1 La pregunta sobre boxeo Dice ¿A qué boxeador Apodaron Chocolatito? Al nicaragüense Román González Correcta la respuesta Román González Empató el partido Uno por uno Y la oportunidad Viene para el señor Godoy Tema Torneo de CONCACAF En la dos La posición número dos Dice ¿Cuántos equipos De México Estados Unidos Y Canadá Tienen garantizada Su participación En la segunda fase Del nuevo formato Que se está disputando De CONCACAF El nuevo formato La segunda fase Se disputará El próximo año ¿Cuántos equipos Participarán Estados Unidos México Y Canadá? Son En total son nueve Cuatro de México Cuatro de Estados Unidos Y uno de Canadá Correcta la respuesta Nueve de los 16 equipos Cuatro de México Cuatro de los Estados Unidos Uno de Canadá Así que hay dos marcas en línea Se defiende Don Rolando En la posición número ocho Bayball ¿Cuándo se coronaron Cuando se coronaron Campeones De la serie mundial? Los cachorros En dos mil dieciséis ¿Cuántos años De sequía Llevaban? Tenían ciento ocho años Correcta la respuesta Ciento ocho años Desde mil novecientos ocho Le cierra el paso a su rival Turno para Godoy Mundiales de fútbol En la siete La pregunta sobre los mundiales De fútbol Dice ¿Cuál fue el primer campeonato mundial En el que se pudo Reemplazar jugadores? En el que hubo Substituciones México setenta Correcta la respuesta México mil novecientos setenta Así que hay ahora Don Barcas X En línea diagonal Por lo tanto Se defiende el señor Rolando Irias En la posición número tres Para evitar ser estrangulado Basketball La pregunta sobre baloncesto Dice Protagonistas Y ganador De la final del este De la NBA En mayo de dos mil catorce Miami le ganó a Indiana Correcta la respuesta Miami derrotó a Indiana Le cierra el paso A Leonel Godoy Liga Nacional en la seis Posición número seis Pregunta sobre Liga Nacional Último equipo Que perdió su invicto En el torneo Clausura dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Real España Correcta la respuesta Real España Dos marcas X en línea Y atención porque Viniendo desde atrás Don Rolando Irias Tiene que contestar En la posición número cuatro Otros deportes La pregunta sobre Otros deportes Diga Dice Dígame tres tenistas Que en este siglo Han ganado Los cuatro torneos Del Grand Slam André Agassi Roger Federer Y Nova Djokovic Correcta la respuesta Y el otro es Los otros son Roy Emerson Rod Rod Laver Fred Perry Y John Butch Pero usted mencionó Los que Los de nuestra época Los más nuevos Los que nosotros Los que hemos Así que Parece que ya no puede haber ganador ¿Verdad? No pueden haber marcas en línea Así que el partido ha finalizado Empatado Los cuatro temas que contestó Usted fueron Básquetbol Béisbol Boxeo Y otros deportes Y los cuatro temas que contestó Fue Mundiales Liga Nacional Fútbol Hondureño Y Los cuatro temas que contestó usted Mundiales Liga Nacional Fútbol Hondureño Y CONCACAF Cheque Así que les vamos a entregar a cada uno Los seiscientos lempiras Que ganaron Merecen un fuerte aplauso 500 lempiras Seiscientos lempiras Para el señor Godoy Y para el señor Rolando Irías Aquí están Quinientos lempiras Y cien lempiras Son seiscientos lempiras Pero lo más importante es Una Coca-Cola sabor original Y esta Coca-Cola es Una Coca-Cola sin azúcar Para don Freddy Leonel Godoy Bueno Ojalá que toda la gente Tuviera tantos conocimientos deportivos Como Estos dos Señores Vamos a ir a una pausa Comercial Pero antes de la pausa No nos permitió La gran cantidad de conocimientos De estos dos señores No nos permitió regalar La camisa De Banco Ficosa La voy a regalar Antes de irme a la pausa Para ganarse la camisa De la selección Del Banco Ficosa Dígame ¿Cómo quedó El partido jugado En San Salvador? El día Ocho de agosto Entre el Alianza del Salvador Y el platense De Puerto Cortés Uno a cero No señor Dos a uno ganó La alianza Correcto Dos a uno ganó La alianza Se ganó la camisa De la selección Por cortesía De Banco Ficosa El banco oficial De la selección Nacional Nos vamos a la pausa Comercial Ya volvemos Y ahora En Xero Tenemos un premio Por cortesía De la Sula Toma leche Y cuando tengas Un hijo Dale leche Para que crezca Sano y fuerte Nada es tan bueno Como un vaso De leche Sula Tomas leche Tomas vida Se gana el premio Que me diga El nombre De este muñeco Vaya Claro Hanna Montana Hanna Montana Se llama Hanna Montana Se gana 400 lempiras 100 200 300 400 lempiras En efectivo Más 250 De leche Sula Y a continuación El juego De todo Todo para ahorrar El juego De todo De todo Para ahorrar La tienda donde puedes encontrar Todo lo que necesitas Para tu hogar Productos de limpieza Productos de decoración Productos de belleza Y miles de artículos A precios Entre 9 y 99 lempiras Visítanos en Choluteca Juticalpa Danlí La Ceiba Santa Rosa de Copán Siguatepeque San Pedro Sula Y muy pronto En Tegucigalpa Le voy a presentar A estos dos muchachos Uno se llama José Y el otro Se llama Brian Este juego Es bien sencillo Hay dos Pelotitas Una Tiene el número 9 Pero está escondida En unos baldes Atrás Y la otra Tiene el número 99 El que puede encontrar El número 9 Y ponerlo aquí Y el número 99 Y ponerlo acá Será el ganador De mil lempiras En productos De todo De todo Para ahorrar Le voy a dar Un máximo De 60 segundos Al primer concursante Que se llama José Así que separamos Momentáneamente A Brian Listo José Brian se va a ir Para el otro lado Con la modelo De tienda Charlie Y listo José José El 9 Y el 99 Puede estar las dos aquí O puede haber una aquí O puede haber ninguna aquí O pueden estar las dos aquí O una aquí Y la otra puede estar acá Son tres baldes Pero solo son dos pelotitas Que tenés que encontrar En el menor tiempo posible Cronómetro En cero Corre tiempo A encontrar el 9 Y el 99 Hay tres baldes Llenos de pelotitas verdes Busca el 9 Y el 99 ¿Por qué? Porque los precios De las tiendas De todo Son Entre 9 Y 99 Lempiras Visítanos En las tiendas De todo En San Pedro Sula Choluteca Juticalpa Talí La Ceiba Santa Rosa De Copán Siguatepeque Y muy pronto En Tegucigalpa De todo Para ahorrar La tienda Donde puedes encontrar Todo lo que necesitas Para tu hogar Son 60 segundos Hay productos De decoración Productos De limpieza Productos De belleza Miles De artículos El muchacho Ya encontró El 9 Pero ahora Busca el 99 Se le acaba El tiempo Se le acaba El tiempo Se le acabó El tiempo Se quedó Con el 99 En la mano Y solamente Pudo encontrar El número 9 Vamos a ver Si el otro Concursante Encuentra Los dos números En menos De 60 segundos A los 60 segundos Tu compañero Se quedó Con el 99 En la mano Y ya había puesto El 9 Listo Para ver Si los pones Ambos números El cronómetro En cero Para el nuevo Concursante Brian Corre tiempo A buscar El 9 Y el 99 A buscar El 9 Y el 99 De todo Para ahorrar Gran apertura En Tegucigalpa El 22 De septiembre Las tiendas De todo En Santa Mónica Kennedy Para que vayas Y disfrutes De las increíbles Promociones Síguenos en Facebook Como De todo Para ahorrar Ha encontrado La primera Bolita Con el número 99 Y ahora Solo le falta El número 9 Recuerden Las tiendas De todo Precios increíbles Entre 9 Y 99 Lempiras En San Pedro Sula Choluteca Juticalpa Danlí La Ceiba Santa Rosa De Copán Ciguatepeque Y el 22 De septiembre En Tegucigalpa En Control 9 En Control 9 Y pasaron 57 segundos El ganador Fue Brian Los precios En las tiendas De todo Van entre 9 Y 99 Lempiras Así que Te ganaste Mil Lempiras En productos De tiendas De todo Vamos ahora A regalarle Al público 500 Lempiras En efectivo Más 40 Libras De Maseca Maseca Sabor y tradición De nuestra cocina Hecha con la mejor Harina de maíz Da lo mejor A tu familia Alimentalo sanamente Con harina de maíz Maseca Maseca La harina de maíz Pionera en Honduras Que te da mayor rendimiento Por tu dinero Y que es 100% Puro maíz Maseca 30 años en Honduras Juntos Desde siempre El premio De Maseca Para que me diga Quien es este artista Enrique Iglesias Enrique Iglesias La señorita Se gana 500 Lempiras En efectivo Y además De los 500 Lempiras 40 libras De Maseca Maseca Es el maíz De esta tierra Y a continuación Ahí están Los 40 libras De Maseca Nos vamos A enviar Los servicios Que te ofrecen Los celulares inteligentes De Tigo Porque Tigo Me llega El juego De Tigo Disfruta De tu internet Más rápido Con la velocidad 4G LTE De Tigo Para descargar Tus apps Y videos favoritos A toda velocidad Compruébalo ya Tigo Me llega La que lo mande Primero Se gana El celular Corre tiempo La que lo mande Primero Se gana El teléfono celular De Tigo Disfruta De tu internet Más rápido Con la velocidad 4G LTE De Tigo Para descargar Tus apps Y videos favoritos A toda velocidad Para recibir Para recibir rápidamente Y poder ver el video O la foto Tienes que tener La velocidad 4G LTE ¿Qué esperas? Para experimentar La velocidad De internet 4G LTE Comprueba la velocidad De tu internet Más rápido Navegando a toda velocidad Con tu smartphone 4G LTE Visítenos en Tigo.com.hn Tigo.com.hn Con un celular Inteligente Poder recibir fotos Con un celular inteligente Podés hablar gratis A través de Whatsapp Podés mandar mensaje gratis Hablar gratis Gracias al internet Con el 4G LTE El servicio rapidísimo El contenido del mensaje Que las muchachas Están intentando enviar Debe decir Facebook ilimitado Whatsapp ilimitado Internet 2G Y Tigo Music Ilimitado Vamos a ver si recibimos Hemos recibido el mensaje Que dice Facebook ilimitado Whatsapp ilimitado Internet de 2G Y Tigo Music Ilimitado Lo mandó La señorita Con el teléfono Que termina en 47 La señorita Del teléfono Que termina en 47 Es Perla La ganadora Fue Perla No se vaya Annie Mire que bonito celular El que se acaba de ganar Gracias a Tigo Por eso es que Tigo Me llega Para usted Annie Ya que parece Que tuviera los dedos Un poco crezcos Me voy a regalar Por cortesía de Tigo Estos 200 lempiras 8 recarguitas De 25 lempiras Cada uno Para que recargue Su celular De Tigo Felicidades a Perla Que tiene un hermoso Celular inteligente Nuevo Por cortesía de Tigo Siguiente premio De leche en polvo Ceteco Se ha descubierto Que en cada vaso De leche Ceteco Hay un poder especial Que ayuda a todos los niños A cumplir cualquier misión Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrate con los superpoderes De leche Ceteco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia Conoce más de los superhéroes En www.superheroesceteco.com Se gana el premio Quien me diga Una pregunta que voy a hacer Que me conteste una pregunta Que voy a hacer Sobre este gol De la selección Apareció malo en el área El árbitro no la miró Sigue Honduras La pelota en el área Otra posibilidad Aparece Rambo Le pegó Rambo Golazo 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 A continuación Vamos a regalar Una canasta Repleta de la harina Del gringo Harina Para baleadas fáciles Gold Star Señora Si está cansada De no poder hacer baleadas O tiene manos calientes Pruebe ya la nueva Harina baleada fácil De Gold Star En pocos pasos Prepara las más ricas Baleadas para su familia Solamente agregue Agua a la mezcla Amase Haga las bolitas Y deje en reposo Palmee Póngalas en el comal Y listo Disfrute las más deliciosas Baleadas en un 2x3 Con harina baleada fácil De Gold Star Muchachas y muchachos Ustedes ven que en este momento La escenografía Está de un color ¿Verdad? Se la voy a cambiar De color Y a la persona Que me adivine De qué color Se va a poner Le voy a regalar El premio La canasta De Gold Star Se puede poner Color cian Se puede poner Color rojo Color verde Color amarillo A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué color se va a poner? Café Café Morado Morado Azul Morado 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 ¿Quién dijo azul? Azul Azul A ver Si se pone azul 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 Se puso azul La escenografía Se puso de color azul Y el joven se gana Una canasta llena De harina Gold Star Para la baleada Fácil Prefiere harina Gold Star Vamos a la pausa Ya volvemos Con más juegos Ahora en Xero Da dinero Tenemos un premio De 400 lempinas en efectivo Más 250 de leche Zula Toma leche antes de dormir Te ayudará a descansar Y recargar Nada es tan bueno Como un vaso De leche Zula Tomas leche Tomas vida Se gana el premio Que me diga El nombre de este muñeco Los hombres X Los hombres X Los X-Men Los hombres X Aquí está el ganador De los 400 lempiras En total son 650 O 700 100, 200, 300, 400 En efectivo Por cortesía de la Zula Y aquí vienen Como 300 lempiras De leche Zula Y ahora Vamos a armar La pareja De productos Papel higiénico Servilletas Y toallas Rosal Arma tu pareja De Rosal Haz que en tu hogar Se vivan las mejores historias Conocer la suavidad Rendimiento Y resistencia De Rosal Plus Una duración impresionante A un precio Extraordinariamente Accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus Es más grande Más acolchonado Más suavecito Y más rendidor Rosal Plus Es la marca Que a usted Le conviene comprar Para su hogar Rosal Plus Siempre a tu lado Mire Ezequiel Yo le voy a mostrar Un producto Rosal De los 16 Que tenemos en pantalla Le voy a mostrar El que está aquí En la posición Número 7 Que se llama Toallas Toallas Ultra absorbentes Toallas multiuso Rosal Tienes 4 oportunidades Para encontrar la pareja Ok ¿Dónde está la pareja De esas toallas? 6 Posición 6 Ahí está El papel Rosal Papel higiénico Tamaño pequeño Segundo intento 4 En el número 4 Se encuentra El papel Rosal Papel higiénico Tamaño mediano Te faltan dos intentos El 5 En la número 5 Está El papel higiénico Rosal Extra grande Has fallado 3 El premio Aquí son 500 lempiras En efectivo Y una gran cantidad De papel higiénico Rosal Y toallas multiuso Rosal Tu último intento El 11 Veamos la posición Número 11 A ver si están Las toallas Ultra Absortec Está El papel Higiénico Rosal Extra grande Fallaste tus 4 intentos Y la posibilidad De ganar Veamos el siguiente Participante A ver si tiene más suerte David Te voy a destapar El producto Rosal Que está en la posición Número 13 Ahí está El papel Rosal Papel higiénico Rosal Tamaño mediano ¿Dónde crees tú Que está el otro? Primera de 4 oportunidades El 16 En la número 16 El papel Rosal mediano Aquí está el papel Rosal Papel higiénico Rosal Tamaño pequeño Hay pequeño Mediano Y extra grande Y el super rollo también En el 4 En la posición número 4 El papel Rosal mediano A ver si es cierto Papel Rosal mediano Encontraste La pareja del papel Rosal mediano Y te ganaste De 500 lempiras Felicidades David Bueno Tenemos premio Para el segundo lugar Para el perdedor Ezequiel Aquí tenés Este papel higiénico Y estas toallas ¿Sabes para qué son estas toallas? Para limpiar los platos Cuando están mojados Mira En realidad Esto sirve para limpiar También el suelo El baño Puede limpiar Secar los platos También Lo importante es que sirven Para limpiar el baño El piso Lo que sea Y son desechables Con eso tu mamá No tiene que Lavar los trapos Con los que normalmente limpia Gracias por participar Para este muchacho Además del producto Tenemos un premio De 500 lempiras En efectivo 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras 400 lempiras Muy Y el último 500 lempiras Y mirad Guardatelo en el bolsillo En el bolsillo En el bolsillo En el bolsillo Y todo este papel higiénico Y las toallas Multiusos Rosal Plus A continuación ¿Usted sabe cuál es el arroz Que como yo? Arroz Progreso Bueno pues Gracias Arroz Progreso Tenemos un premio Para público Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso Se gana el premio Quien me diga Quien es este artista Marco Antonio Solí Marco Antonio Solís Se llama Marco Antonio Solís Los chinos Son expertos Para el arroz Y te van a preparar Seguramente tu familia Sabe hacer cosas Muy ricas Con el arroz Progreso Se me hace agua La boca Cuando pienso En arroz Progreso Y atención Porque a continuación Vamos al juego De encontrar Los sabores De Néctares Enjoy El juego De Enjoy Las frutas Hicieron lo imposible Para entrar En la lata De Néctare Enjoy Y después De tantos intentos Lo lograron Busca Y disfruta El sabor Que más te gusta Entre manzana Pera Melocotón Y piña Néctare Enjoy El lado más puro Y divertido De las frutas ¿Listos? Arranca el juego Quien coloque más Será el ganador Del juego Néctares Enjoy Néctares Enjoy El lado más puro Y divertido De las clases El lado más puro Y divertido De las frutas Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy Néctares Enjoy De Melocotón Néctares Enjoy De Pera Néctares Enjoy Néctares Enjoy Final No más Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Veamos cuántas Puso Víctor Víctor Néctare De Pera Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De Pera Y de Piña Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Ocho Dieciséis Veamos ahora Lo que hizo La señorita Génesis Néctares Enjoy De Melocotón Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y el Néctares Enjoy De Manzana Una Dos Tres Cuatro Más Siete Once Víctor Hizo dieciséis La señorita Génesis hizo Once Por lo tanto El ganador Fue Víctor A la perdedora Le damos la oportunidad De escoger Entre el Néctares Enjoy De Piña Y el Néctares Enjoy De Melocotón 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 Entonces el de Piña Se lo vamos a dar Al ganador Gracias por participar Señorita Génesis Y nos quedamos con usted Para entregarle un premio De seiscientos Lempiras En efectivo Cien Lempiras Doscientos Recientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Lempiras Y además Estas doce latas Del Néctares Enjoy De Piña El siguiente premio Es para el público Y es Una canesta Con ochocientos Lempiras De productos De Farmacias Kielsa Aquí es el nuevo Servicio de atención En línea De Farmacias Kielsa Compruébalo Con estos tres sencillos pasos Llama al 2207-100 Haz tu pedido Y recógelo Sin hacer fila En la farmacia Que más te convenga Farmacias Kielsa Aquí Ahorras más Se gana el premio Quien me diga Cómo se llama La telenovela Que aparecerá en pantalla Marimar Marimar Correcto Se llama Marimar Se gana una canasta De las farmacias Kielsa La modelo de tienda Charlie le entrega Una canasta De farmacias Kielsa A la ganadora Del Felipe De Borbón Y ahora Nos vamos a una Pausa comercial Al volver Conoceremos al ganador De nuestro baúl De hoy Tenemos una hermosa Cartera De las tiendas Charlie Una canasta Con ochocientos Lempiras En productos De conveniencia De farmacias Kielsa Un celular Inteligente De Tigo Porque Tigo Me llega Además 250 lempiras De una gift card De farmacias Kielsa Adicionalmente Por cortesía De Néctares Enjoy 24 latas De Néctares Enjoy Acompañados De una moderna Licuadora Esto será Para la persona Que logre abrir El candado Que estoy cerrando Primera persona Son 16 llaves Solamente una Abre Venga el siguiente Participante Mete la llave Con los dientes Para abajo Y no logra abrir Tercer participante Primero la señorita Jensi Abrió Jensi Jensi Y te ganaste El baúl ¿Dónde vives? En Carrizal Aquí a Honduras Te felicito Mira que bonita Cartina Ya te la puedes Ir colocando Y te combina Con el uniforme Esto te lo metes En el bolsillo El celular Smartphone Para que cambies El viejo tuyo Y todo esto Te lo llevas también Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo Hondureño Xero Da dinero A pedir ayuda Para llevarse los premios La señorita Que se gana El baúl de hoy Nos vamos El próximo fin de semana Traemos más premios Más juegos Más diversión Así que los esperamos Aquí con mucha belleza En Xero Da dinero Hasta entonces ¿En serio? ¿En serio?